Este 6, 7 y 8 de octubre, no te podes perder este gran ciclo de charlas. Los administradores de las páginas de CS, Leo y CES, Jester Tolkien y Sr. Bombadil, se reúnen en una sola actividad, para analizar a los tres grandes autores que más los apasionan y de los que buscan difundir su gigantesco legado. Los esperamos. ¡Gracias!